¿Han escuchado ese pájaro que es así? No, no. No, ¿qué es lo que hace? No. Aquí con el palo de mano y el palo de espirón. Sí, es Tommy. Es como el pijao, mira. Sí, no sabe que los pollos comen el pijao. Bien. ¿Va que sí? Los pollos. Sí. Comen el pijao. Es la mejor comida para ellos. Sí. ¿Qué es, bro? No, está más limpio, mira. Sí. Y aquí ha vivido gente, ¿verdad? Otra vez. Hoy está en el 90. Era más recarga. Mira, ahí está la de otra casa, mira. Ahí está la casa. En el mismo lugar donde te conocí. Hay que descansar. ¿Eh? Sí. Estoy cansada. Está agotada la sesión. Me van a pegar. Ya no quiero que me peguen. No, aguanta la sesión. ¿Quién? Oí, oí. Escuchaste. Yo no escuché nada. ¿No escuchó? No, ¿qué? Aquí atrás de nosotros. No, usted se quiere, voy a encontrar. No, usted que se puede venir. Usted que quiera que yo venga. Llorando. Bueno, nosotros no lloramos. Míjese. No voy a mierda. detrás de nosotros viene va viene por favor pero es que hay animales que corren a las personas bastante lo vamos a ayudar bastante lo vamos a ayudar lo vas a ayudar cuidado porque hay gusanones ahí esperen no sé qué como las flores que serán para la madre vos menea ya van gracias menea que cose sea que es un cabalillo saber vos pero se menea ya patoja vengan si mira las patas comiendo están allá si no 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 Porque arriba de los palos no está Ay, cállate A ver, voy A para la verga, abores Cuidado, maje Agachate, cerrate Agachate, maje ¿Qué será esa onda vos? Mira que cuentote negro vos A para la madre, ahí viene, Borja Borja, ahí viene cerrate A para la madre, que chutero que hay aquí también Ay, los dos ¿A para la madre? No, no, no No, no No, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cosa negra era? Sí, qué cosa negra ¿Pero qué será? Yo pensé que era con el corte Mira ahí, ve Mira aquí, a ver, a ver ¿Dónde pasaron ahí, pues? Muchos, a ver, aquí hay alfina ¿Por dónde pasaron? Por ahí ¿Por qué no se puede pasar? A mí un gran escalofrío me bajó ¿Oye? ¿Oye? A la madre Ah, está, mira, está veniendo, mira Ahí está veniendo, mira ¿Dónde, hermano? Mira, 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 aquí, la esquina Aquí, aquí, no, aquí, no Tanto machito, no, tanto machito Aquí Ah, lo macho, pues ¿Qué es eso, cabrón? Mira, bolita, que hay daña, ve A la madre No se mira muy bien, bol No se mira muy bien ¿Pero qué será, bol? Un subcantilillo Muchos de ahí nos dejaron, me ¿Dejaron? No, o sea, se quedaron No, porque usted dijo aquí Espérame ¿Qué es eso, pues? ¿Qué es eso, pues? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pues? ¿Qué tanto mira, pues? A ver, hace un loto Pero, me... Me pasen al coco Cuidado Cuidado Cuidado, que no me voy a llorar ¡Mama! Me volvió la canela ¿Qué es eso? Y después de la gran vuelta Dimos nosotros, ahí estábamos Vamos a ver otra vez, Boris Mira el gusando que cargas ahí, Boris Ay, qué asco Ay, ay Ya, ¿qué se quedó? Simón A ver, a ver Muchos de ahí Ay, no, ¿para dónde van otra vez? Otra vez, vamos a ir Sí, muchas veces Mira, nos caí No, no, vuelta andamos Sí, mira, podemos ir Eso me hace que nosotros, aquí ya no estoy bien Ya no podemos salir, ya Estamos en la jungla de la selva Contrame el curo del corazón Ya no aguanto mi corazón Vaya, no se vio, va Vamos a ver otra vez por aquí Un cuentón negro Un cuentón negro Anda, ¿eh? Como el que estaba ahí arriba del palo Cuidado, Boris, porque puede salir de un solo Ay, Dios, nos hace mierda ¡Ay, mis hijos! O sea, vean los cuentos canales A ver, venimos ¿Venimos? ¿Venimos? ¿Venimos otra vez? Estamos dando vueltas A la jungla ¿Cómo está? 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 Aquí está Mira, mira, mira aquí Dejó las huellas, mira Mira ¿Será que sea un animal? Mira ¿Será que sea un animal? Mira aquí estuvo, mira 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 Mira, mira Mira que aquí estuvo, va ¿Para qué se ha mirado? Sí Mira aquí está bien Limpio, mira ¿Qué hay aquí, pa? ¿Qué dicen que hay? ¿Aquí estuvo eso de aquí? Cuidado ¿Qué se hizo, va, Mari? ¿Qué se hizo? No, no estamos enterados de nada Ay, me picó un zancudo ¿Por lo visto? No lo ha visto en la bucha Yo lo maté, mire Pobrecito Ay, por favor Mi papá no se tenía nada, no, papá Se quedó sin papá Voy a hacer una prueba Jesús bendito Para la madre Mira qué cosa, mira Para la madre ¿Eso es un negro? Ay, yo sé ¿Vos no se mira, vos? ¿Ah? No se mira Bien, no hay atape Pero no se mira Ay, se prendió Todo día que cayó ahí